No quiero pensar Que no valió la pena Tanto amarte No quiero sentir Que fuiste en mi vida Un gran error Quisiera creer Que todo esto es una pesadilla Que cuando despierte Todo irá mejor ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira ¿A dónde estará? Todas mis ilusiones ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira ¿Para qué me engaño? No eres lo que me engaño ¿Para qué me engaño de mi amor? ¿Para qué me engaño? No eres lo que engaño Cuatro Para qué me engaño ¿Para qué me engaño? No eres lo que maravilloso